La toma de decisión sobre el cierre de los comedores comunitarios verse en importancia de la restauración administrativa federal, que demostró una vez más que el presupuesto es otorgado efectivamente, sin embargo, es en el camino en donde se ve mermado para llegar al usuario final. Es por ello que hemos visto este mermado, este tipo de modificaciones, que a veces los medios de comunicación o algunos entornos políticos nos quieren vender como grandes afectaciones, pero pocos de ellos destacan los malos manejos existentes en los comedores. La última auditoría de la cuenta del 2017 indica que en ese año hubo probables daños al erario público por 122 millones 934 mil 585.78 a través del programa de Cedesol, que no acreditó que los recursos del programa de comedores comunitarios se haya aplicado con eficiencia, eficacia, economía y honradez, así como tampoco destacan que no eran comedores exclusivos para personas con escasos recursos, que era para el fin, para lo que se crearon, sino que las fichas para la obtención de la comida no había distinción alguna, por lo que en algún momento aquellas personas que trabajaban en lugares cercanos, incluso aquellos con trabajo de escritorio, con una buena economía, acudían a dichos comedores a pedir el alimento, no porque tuvieran una carencia económica, sino porque les era fácil obtenerlo. Y era para grupos vulnerables, de estratos sociales bajos. La mayoría de las veces no alcanzaban a obtener el alimento, ya que se terminaba antes y para muestra la ineficiencia de todo lo que los comedores comunitarios han servido. Están los datos del compañero José Antonio en su participación del día de hoy, que habla de la desnutrición crónica y obesidad en la niñez. De algo pueden estar seguros y es que diseñamos cada política pública siempre pensando en el bienestar de los más necesitados de nuestro pueblo y el aumento en las pensiones de la tercera edad, apoyo a estudiantes, entre otros, versa sobre la eficiencia, eficacia del uso de los recursos públicos, ya que lo más importante es que puedan llegar al usuario final, por lo que ahora estas personas podrán comprar una despensa básica para sus hogares. Debemos pensar y reconocer que apenas se inició la fase uno de esta transformación, aún nos falta mucho por hacer, ya que donde quiera que volteamos existen grupos vulnerables y personas que necesitan de nuestro apoyo. Para ellos trabajamos día a día para que por fin obtengan 10 que los gobiernos no les han… que por año les han robado. Y cabe resaltar que no se están quitando los programas sociales, se están mejorando, entregando de forma directa el apoyo a cada ciudadano. Y no es por discreción, ya que se está otorgando casa por casa. Es cuanto. Gracias diputada. Se registra su participación. Tiene el uso de la palabra la diputada María de Jesús Galicia. Adelante.